Yo ya me voy despidiendo porque acá el señor tiene, digamos, que contarnos varias cosas también, ya que estamos entrando a otro estado político. Así es. Ayer tuvimos pues una interesante entrevista con el nuevo primer ministro y hoy vamos a conversar pues de lo que ha sido la noticia judicial probablemente del día, no probablemente, la noticia judicial del día, que fue la decisión precisamente del Poder Judicial, en este caso, de desestimar el pedido de la Fiscalía para que la ex primera dama Nadine Heredia y los ex ministros Eleodoro Mayorga y Luis Miguel Castilla reciban o pasen a prisión preventiva por 36 meses por el caso Gasoducto Sur. Ha determinado el Poder Judicial, contrario pues a lo que solicitaba la fiscal Giovanna Mora, que pasen su proceso en libertad, por supuesto, cumpliendo pues con las medidas del caso. Para entender un poco por qué el Poder Judicial ha tomado esta decisión, vamos a conversar con el doctor César Nakazaki, abogado en este caso de Luis Miguel Castilla. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Su evaluación de la decisión, finalmente, del Poder Judicial de rechazar este pedido de los 36 meses, y tenemos que resumirlo, ¿por qué fue? ¿Cómo está, doctor? La fiscalía era que la descalificación ilegal sostenía la fiscalía del otro competidor era lo que configuraba el delito, pero el Poder Judicial, en una acción de amparo, de hace cierto tiempo ha señalado que la descalificación fue correcta. Por tanto, al caérsele sus dos premisas, no sobornos, descalificación legal, era previsible el resultado que, gracias a Dios, hoy se ha dado. Ahora, Odebrecht, entiendo como usted acaba también de señalar, de todas maneras, sí hay un desarrollo o un reconocimiento en lo que tiene que ver con una suerte de espionaje industrial, de sobornar al competidor para sacarlo del camino. Es correcto. Lo que Odebrecht reconoce es que Jorge Barata se vincula a través de relaciones con ejecutivos del otro consorcio para promover que haya una modificación en la composición del otro consorcio que se hace conocer al gobierno un día antes de la apertura de los sobres. Eso se conoce como un tema de competencia desleal, pero que es del ámbito de Indecopi, no del ámbito de los tribunales penales. Pero, digamos, que según la fiscalía, aquí lo que Odebrecht hizo fue actuar en más de un frente, ¿no? O sea, asegurarse que el proyecto era de tal magnitud que ibas por el lado del competidor, como usted acaba de describirlo, pero también cubrías tus bases en lo que ya era el control desde el sector estatal para garantizarse la licitación. ¿Es cierto? Es la teoría de la fiscalía que Odebrecht no ha respaldado en esta oportunidad. Por ejemplo, en el caso del expresidente Toledo, la fiscalía sostiene sobornos y Odebrecht respalda esa figura. Pero en el caso de Gasoducto del Sur no es así. Y una demostración objetiva. El contrato se dio término no invocando la cláusula anticorrupción. O sea, el Estado peruano, su posición oficial, ¿cuál es? El contrato con Odebrecht terminó no porque fue fructo de una trama de corrupción, sino porque Odebrecht incumplió el contrato al no hacer el aseguramiento financiero que debía. O sea, oficialmente el Perú ante el mundo lo que discute es que hubo un incumplimiento del contrato por Odebrecht, no la cláusula anticorrupción. Entonces la fiscalía no es respaldada ni por Odebrecht ni por la posición oficial del gobierno peruano. Claro, es decir, a ver, porque acá se discutió mucho en su momento el tema de la cláusula anticorrupción, entonces se especulaba o se decía, Odebrecht no reconoce el soborno ante los funcionarios públicos para que no se ejecute la cláusula anticorrupción. Pero en realidad el contrato ya había sido ejecutado por este tema del fracaso del cierre financiero, que recordemos se da precisamente ya en el contexto del caso Lava Jato, la imposibilidad de la empresa de realizar ese cierre financiero porque ya estaba embarrada hasta el cuello. Es correcto. Para que la tesis de la fiscalía hubiese tenido respaldo, se necesitaba que la posición del gobierno hubiese sido, señores, este contrato se desconoce, fue fruto de la corrupción, no tiene ningún valor. Pero si lo que hago por el contrario es ejecutar alguno de sus mecanismos, como el incumplimiento o el cierre financiero, entonces estoy sosteniendo que el contrato es legal y que no se ha ejecutado. O sea, como repito, la fiscalía no era respaldada por Odebrecht, no era respaldada por el gobierno, entonces no me sorprendió el resultado que hoy día se ha dado. Y de hecho pues hay una demanda internacional y hay todo un choque ultramillonario entre el Estado peruano y Odebrecht por los destinos de estos recursos del gasoducto que todavía pues no se ha vuelto a licitar. Pero a ver, cuando se habla de un aspirante a colaborador eficaz que diría o habría dicho que sí hubo favorecimiento ilícito y legal a Odebrecht, lo ha dicho ahora el abogado de la señora Heredia, no estoy siendo infidente porque sé que hay temas de protección legal, pero sería uno de los señores Graña, según lo que él ha señalado. Ningún problema porque los dos Graña renuncian. O sea, el colaborador tiene la potestad, es su criterio. Si se siente en peligro, pide un escudo, pide que se oculte su identidad. Pero los señores Graña y el ingeniero Merino Tafur, el exministro de Energía y Minas, no lo han solicitado. O sea que ahí no hay ningún problema. La dificultad es esta. Como el testigo colaborador es un delincuente, no puede ser interrogado por la defensa, o sea, ahí hay que aguantar el balazo sin responder, se aplican reglas de compensación. Entonces el testigo colaborador, para que tenga valor probatorio, necesita ser corroborado con prueba fuerte. Y el gran problema de los Graña es que no son respaldados por Jorge Barata. Lo que ellos afirman, por ejemplo, ellos afirman, a nosotros fuimos vetados por la ex primera dama, que declara Barata. Que en Chile, Dilma Rousseff le hace conocer la incomodidad que tenía el expresidente Humala por la actuación que tenía el comercio. Y uno de los miembros del consorcio que quería asociarse con Odebrecht, le dicen, Sempra, si no me equivoco, si tú quieres ir con nosotros, no va a GYM, Graña y Montero, porque nos ha quedado mal en otro contrato. Entonces lo que sostienen los Graña es contradicho por Jorge Barata. Eso es lo que ha visto el juez ahora. Los testigos colaboradores se contradicen entre sí. No generan la sospecha fuerte para que haya una prisión preventiva. Recordemos que como regla, la gente entra a la cárcel porque es culpable y excepcionalmente porque es procesada. Claro. Ahora, doctor Nacazaki, en el otro extremo, la fiscalía termina de construir su hipótesis con un argumento que de todas maneras suena dable, suena viable, que es el hecho que Humala y Heredia reciben 3 millones de dólares por la campaña del 2011 por parte de Odebrecht. Esto, por supuesto, ellos lo niegan, pero es difícil negar el aporte en sí. Y hay toda una discusión, usted conoce muy bien el caso de Keiko Fujimori, y es más sobre qué tan delictivo es o no es el haber recibido aportes. Pero el hecho es que, según la fiscalía, el delito se consuma claramente, precisamente con la licitación del gasoducto. Es decir, Odebrecht aporta los 3 millones por lo que usted quiera, por pedido de Lula, por lo que fuera. Pero aporta los 3 millones y el favorcito, pues, se cobra en estas circunstancias. ¿No suena, digamos, complejo para su caso como abogado defensor esa parte de la hipótesis? Lo comento, lo conozco bien porque defiendo al expresidente Humala en ese proceso junto a un equipo de abogados. Ese es el error, ese es el error de la fiscal para construir el caso gasoducto. Porque la colusión desleal, que ese es el delito en el caso de aportes de campaña, es un caso de lavado de activos, y como bien ha recordado, la discusión es si las donaciones electorales anónimas son delito o no. El caso gasoducto es un caso de colusión desleal. Un pacto que tiene que celebrar un funcionario público en el ejercicio de su cargo o un particular. Entonces, si la fiscal dice que el pacto fue en la campaña electoral del 2011 y que ese pacto generó el aporte de campaña, está reconociendo que fue antes que sean funcionarios públicos. Entonces, ella sola mata su caso. Por eso es que lo que yo considero, lo que yo considero es que la fiscalía debe concentrarse en los casos que tiene, que son más de 40, formular acusaciones, ir a juicio y demostrar que las personas son culpables y no tratar de abrir casos nuevos que no tienen ninguna base. sin Odebrecht que la apoye, la fiscalía jamás va a poder construir un caso de gasoducto. Ahora, para ir finalizando, su cliente, sin embargo, reconoce esta reunión con testigo Tabata Vivanco. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Dos cosas. Primero que, siendo tan correcta la fiscal Mori, quiero decir que es un error porque ese testimonio, ella lo toma en la colaboración eficaz para que nosotros no podamos interrogar, porque no tiene nada que ver con la colaboración eficaz del señor Merino, porque ella dice con ajustas que lo conoce y nada más. Pero lo bueno es que cuando lleva la fiscal el testimonio, todo el testimonio, la doctora, que es colega, exsecretaria general del Ministerio de Energía y Minas, dice que hubo la conversación, niega que se le haya influido para mentir y termina tajantemente diciendo si me llaman de testigo voy a decir la verdad. Lo que está prohibido es que el investigado se reúna con el testigo para comprar su testimonio o para amenazarlo para que mienta, pero no que indague información, sino cómo construiría la prueba desde la defensa si no me entrevisto con testigos, con personas que puedan ser testigos o peritos. Eso es legal. Lo ilegal es comprar testimonios o amenazar, como repito, para que no declaren. Y la misma testigo señala que nada de esos aspectos se dio. Por eso es que el juez ha descartado prueba y ha descartado peligro procesal. Muy bien. César Nakazaki, muchas gracias por ayudar a entender un poco la decisión del Poder Judicial. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a una pausa. Regresamos con una entrevista súper interesante. José Castro Danos es un médico infectólogo peruano y es jefe del Servicio de Control de Antibióticos del Hospital de la Universidad de Miami. Es obvio sobre qué tema vamos a hablar y los avances en torno pues a la lucha contra la pandemia. No se muevan. TV Perú Primero Mi Salud ¿Tienes la necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social, paga por el servicio antes de subir al vehículo y viaja únicamente sentado. Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia, dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19. Si viajas en bus interprovincial, los asientos deben estar separados por cortinas plásticas. Si vas a trasladarte vía aérea, acude al aeropuerto tres horas antes y podrás ingresar previo control de tu temperatura. Recuerda que es importante vigilar que cualquier vehículo de transporte terrestre o aéreo se encuentre desinfectado antes de su uso. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Las noticias contadas de un modo distinto. ¿Qué está pasando? Nicolás Salazar y Perla Berríos presentan los hechos que están ocurriendo y los más comentados del día. ¿Qué está pasando? De lunes a viernes a las siete de la noche. TV Perú. Primero mi salud. Acompaña tus noches con TV Perú. A las nueve. Las entrevistas que dan profundidad a la noticia. Cara a cara con Enrique Chávez. A las nueve y treinta. Lucho Trizano analiza la situación deportiva en su retorno a las canchas. TV Perú Deportes. A las diez. La lucha de las fuerzas del orden por mantener la paz y seguridad en el país. Código siete con Roberto Wong. Y a las diez y treinta. Natalia, Javier, junto a invitados especiales nos muestran una forma franca de usar la mente. Francamente. De lunes a viernes cambia tus noches con TV Perú. Primero mi salud. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento. De un metro y medio a dos metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los cinco metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Tienes la necesidad de viajar. Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia, dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19. Si viajas en bus interprovincial, los asientos deben estar separados por cortinas plásticas. Si vas a trasladarte vía aérea, acude al aeropuerto tres horas antes y podrás ingresar previo control. Le damos la bienvenida a José Castro Danós, médico infectólogo peruano, que es jefe del servicio de control de antibióticos del Hospital de la Universidad de Miami, profesor principal de la Universidad de Miami, pero además siempre con un pie en el país. Ha sido también seleccionado por Concitec para evaluar los proyectos de investigación propuestos para luchar contra el COVID en el Perú. ¿Cómo está, doctor Castro Danós? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, señor Chávez. Bueno, cuénteme, por favor, primero, si tenemos, sabemos, por supuesto, que Estados Unidos también es el país, digamos, en estricto, más golpeado por la pandemia. Acá en el Perú nos ha dado también muy duro, nos sigue dando muy duros. Todos los días tenemos que reportar cifras, no solamente de fallecidos, hoy me parece que lamentablemente hemos tenido un récord, entre comillas, digamos, cercano al promedio de las últimas semanas de 225 fallecidos, pero estamos por encima prácticamente de los 4.000, 5.000, 6.000 y hasta 7.000 casos diarios. Si tuviéramos que ubicar en qué punto estamos ahora mismo en la pandemia, sea en el Perú, sea en el mundo, ¿vamos hacia una rebaja de la carga viral en general o esto todavía va a mantenerse tal cual todavía por varios meses más? Mire, hay varios factores que van a determinar el comportamiento de la epidemia y el principal factor por el momento es el comportamiento de la población. En lugares en el mundo en el que ha habido coordinación entre las autoridades y la población y se han mantenido las reglas básicas de mantener la distancia, de usar máscara, de evitar aglomeraciones, principalmente el sentido, el pensamiento que debe tener cada ciudadano que cualquier persona a su alrededor posiblemente esté infectada y se mantenga cuidadosa de eso, la epidemia se puede controlar. En lugares del mundo en los que por diferentes razones no se mantienen esas reglas, la epidemia continúa y tiene definitivamente la posibilidad de aumentar aún más hasta que eventualmente puedan haber vacunas o tratamientos efectivos. Pero antes de eso, gran parte del comportamiento de la epidemia está en manos de la ciudadanía. Es importante recordarlo, anoche conversamos con el nuevo primer ministro que ha sido ministro de Defensa, aquí ya ha estado muy sobre el terreno y él ubicaba como la evolución de los factores de contagio en todo caso. Entonces, primero en el caso peruano se vio el tema de mercados, luego se vio el tema del transporte público, luego se vio el tema de los vendedores ambulantes y todo eso según el primer ministro de alguna manera se ha ido atenuando y ahora el foco de contagio estaría sobre todo en las visitas a familiares que se hacen después de mucho tiempo. Entonces, él señalaba si usted va a visitar a sus familiares si lo va a hacer o si lo tiene que hacer siga teniendo la máscara o la mascarilla mientras lo hace. Entonces, claro, lo que usted subraya es muy cierto en el sentido de que las famosas tres reglas no cambian, la mascarilla, la distancia y la desinfección. Así es. Es muy importante tener en cuenta algo que se sabe de que las personas empiezan a contagiar uno o dos días antes que tengan síntomas. Entonces, uno puede ver a alguien que se siente muy bien y esa persona ya estar contagiando. Entonces, si cada uno de nosotros piensa o tiene en mente de que la persona con la que está hablando puede ya estar infectada, eso va a permitir de que uno no se contagie. Ayuda obviamente que uno tenga su mascarilla y ayuda aún más que la otra persona tenga su mascarilla. Por eso es importante cuidarse y cuidar a la comunidad. Es un sentido de responsabilidad social cuando uno sale e interactúa con otras personas tener uno mismo su mascarilla como le digo para cuidarse a uno mismo y para también cuidar a los demás. Ahora cuénteme en esta digamos en esta evolución de la pandemia se va también aprendiendo cosas hay estudios muchas veces los estudios no son definitivos y demás pero ahora leía por ejemplo y esto va también en dirección de cómo va evolucionando las medidas de restricción social los últimos semanas vemos cada vez más niños en la calle en el caso peruano los niños menores de 14 años pueden salir solamente por una hora en compañía de un adulto también para evitar el estrés que pasan los chicos evidentemente pero lo que señalaba un estudio es que los niños de hasta 5 años y no estoy mal además pueden ser no solamente en la grandísima mayoría sintomáticos sino tener una carga viral que multiplica el promedio de la carga viral en un adulto en muchos casos en promedio usted tiene información al respecto los niños podrían ser portadores silenciosos sí definitivamente los niños se ha visto que pueden contraer la infección la mayor parte pero no todos los niños son asintomáticos no presentan síntomas o presentan síntomas muy leves los niños mayores prácticamente se comportan como los adultos jóvenes y estas estadísticas son variables hoy leía una estadística acá en Estados Unidos que hoy por hoy el grupo con positividad de infecciones más alto son los chicos de 12 a 17 años así que todas las personas son susceptibles de infectarse hay que tener mucho cuidado con los niños muy pequeños ciertamente la posibilidad de una mascarilla es más complicado pero por lo menos los niños mayores deben entender de que ellos pueden infectar y pueden traer la infección al hogar claro que sí ahora las vacunas doctor veía una en careta salía el testimonio de un argentino que vive en Sudáfrica que ya está participando en la tercera fase de los ensayos de la vacuna de Oxford con AstraZeneca y bueno él cuenta su experiencia y entiendo yo esta es de las vacunas más avanzadas y tenemos que ver digamos en el escenario de las esperanzas ¿cómo estamos con el tema de las vacunas? ¿qué tan avanzados estamos? Mire la última revisión se ha visto que hay aproximadamente 200 vacunas en estudio las vacunas como cualquier otro medicamento tradicionalmente y científicamente pasan por tres fases antes de la aprobación la fase final digamos es la tercera fase que es la fase definitiva es la fase más larga es en términos comunes la prueba de fuego lo que va a determinar dos parámetros uno qué tan efectiva es la vacuna y el otro parámetro es qué tan segura qué tan segura significando de que no vaya a tener efectos colaterales severos o que pudieran ser aún peores que la enfermedad misma y en general hay también estudios que se llaman que son los de fase cuatro que son estudios que se hacen después que los medicamentos o las vacunas han sido aprobados porque siempre es importante determinar o encontrar por ejemplo efectos colaterales que sean muy raros pero muy severos y esa frecuencia está determinada por cuántos pacientes son estudiados si usted tiene un efecto colateral de uno en mil los estudios de fase uno y fase dos no lo van a ver el estudio fase tres por ejemplo estas vacunas van a estudiar a treinta mil personas cada estudio aproximadamente significando que quince mil van a tener la vacuna y quince mil van a tener el placebo entonces los efectos que sean cada mil se van a poder ver pero si son efectos colaterales muy severos uno en cada cien mil no se van a ver inmediatamente y tengan en cuenta también de que los efectos pueden tener pueden presentarse a plazo mediano o a largo plazo si bien cuando uno lo vacunan puede tener un efecto inmediato de un dolor demasiado intenso fiebre pero pueden haber efectos a mediano plazo por eso es que se necesita un tiempo de espera mientras se estudia para determinar que la vacuna sea segura y por otro lado que sea efectiva se habla mucho en los estudios preliminares como debe ser por ejemplo del desarrollo de anticuerpos es cierto el desarrollo de anticuerpos es necesario para que muchas vacunas funcionen pero no es el único mecanismo que una vacuna funciona hay muchas vacunas que pueden desarrollar anticuerpos pero no son anticuerpos protectores el ejemplo más claro que le puedo dar son las vacunas contra el VIH que hasta ahora han sido fallidas vacunas contra el VIH desarrollan anticuerpos pero no son anticuerpos que previenen la infección felizmente con el virus de corona tiene un mecanismo de acción de ataque diferente y es esperable que los anticuerpos que se desarrollan sean protectores sumamente interesante hay muchas esperanzas de que de que estas vacunas vayan a funcionar ojalá ojalá así sea y ojalá sabemos pues que los plazos son los plazos pero ojalá sea el plazo más breve posible dentro de las circunstancias gracias doctor José Castro danos por atendernos desde la Florida un placer buenas noches buenas noches vamos a ir a una pausa y regresamos con cara a cara no se muevan tv perú primero mi salud tienes la necesidad de viajar recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial para desplazarte en transporte público mantén la distancia social paga por el servicio antes de subir al vehículo y viaja únicamente sentado si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19 si viajas en bus interprovincial los asientos deben estar separados por cortinas plásticas si vas a trasladarte vía aérea acude al aeropuerto tres horas antes y podrás ingresar previo control de tu temperatura recuerda que es importante vigilar que cualquier vehículo de transporte terrestre o aéreo se encuentre desinfectado antes de su uso solo así podrás transportarte si me cuido yo cuido a los demás primero mi salud ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? las noticias contadas de un modo distinto ¿qué está pasando? Nicolás Salazar y Perla Berríos presentan los hechos que están ocurriendo y los más comentados del día ¿qué está pasando? de lunes a viernes a las 7 de la noche TV Perú primero mi salud Acompaña tus noches con TV Perú a las 9 las entrevistas que dan profundidad a la noticia cara a cara con Enrique Chávez a las 9 y 30 Lucho Trizano analiza la situación deportiva en su retorno a las canchas TV Perú Deportes a las 10 la lucha de las fuerzas del orden por mantener la paz y seguridad en el país código 7 con Roberto Wong y a las 10 y 30 Natalia Javier junto a invitados especiales nos muestran una forma franca de usar la mente francamente de lunes a viernes cambia tus noches con TV Perú primero mi salud mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento de un metro y medio a dos metros como mínimo si haces ejercicio o manejas bicicleta la distancia no debe ser menor a los 5 metros si me cuido yo cuido a los demás primero mi salud ¿tienes la necesidad de viajar? si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19 si viajas en bus interprovincial los asientos deben estar separados por cortinas plásticas si vas a trasladarte vía aérea acude al aeropuerto tres horas antes y podrás ingresar previo control de tu temperatura solo así podrás transportarte si me cuido yo cuido a los demás primero mi salud TV Perú primero mi salud le damos el pase a TV Perú Deportes con la información de último minuto de la decisión anunciada por el gobierno Carolina Salvatore de suspender el reinicio del campeonato peruano ya venían antecedentes que tú nos vas a explicar en detalle pero definitivamente el IPD ha decidido pues suspender el torneo que tengas un excelente programa gracias Enrique una pena TV Perú no 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 lo